que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenido a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo no no es el masterpiece desgraciadamente aunque el masterpiece ya lo ya lo tengo adquirido más no lo tengo aún en mi poder pero esta belleza miren nada más llantas de goma diecast ay 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 esta es una reverenda chulada un g1 señores smokescreen de la generación 1 que es una pieza sumamente hermosa yo no sé por qué rayos hasbro no quiso usar este esquema de de color y me refiero no tanto a los tonos sino la aplicación de pintura en el en el smoke screen universe la verdad es que qué horrible les quedó ni se tomaron la molestia en utilizar este bonito cuadro con con este esquinas redonditas ni el ni el tipo de led de el tipo de número vaya estilizado usaron una mugre de de colores para el blues track de de universe pero bueno no hablemos de este es el espacio de esta chulada que la verdad con todo y los años por encima y ahí se ven las calcas este medio desgastadas también aquí la pintura algo algo descarapelada pero y todavía por ahí creo que tenía un símbolo de número no recuerdo dónde y se despegó y lo guardé también que no sé dónde quedó bueno este estas nostalgias que nos hacen a nosotros transportarnos aquellos tiempos donde estos vehículos datsun porque antes para los que no sepan nissan antes era datsun este no recuerdo ahorita el nombre ahí se los voy a poner aquí abajo qué tipo de carro es y con todo y las quejas que ha habido de las reducciones de tamaños de transformers eran se pueden dar cuenta que eran más pequeños todavía y no este y nadie decía nada claro que eran los primeros vehículos que salían al mercado y pues obviamente no íbamos a llorar de ahí está muy chiquito pues al contrario eran las primeras figuras de este tipo que teníamos en nuestras manos como juguetes y se transformaban y eran robots y eran vehículos señores por favor bueno no hablemos más si vamos a transformarlo no sin antes mencionar que se abren sus puertas para que se suba el piloto y el copiloto aunque no deberían abrirse puesto que es un carro de carreras no pero bueno es un molde utilizado tres veces para unos personajes que ya todos conocemos y que gracias a atacar ahí perdón gracias a que se puso las pilas tenemos a estos a estas bellezas bajo licencia de nissan las transformaciones ya sabemos que son muy sencillas tan sencillas que no sé cómo iba esto no así se ahí vas para abajo o sea estoy abajo pero no hace falta girarlo tenemos que levantar aquí ahora sí giramos y bajar ahí está el segurito separamos las piernas pero creo que tengo que bajar un poco más o hasta allí allí subimos y separamos y separamos dije no me quiere hacer caso el g1 sube 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 ahí está separa y no más qué cosa tan chula es un enano es un enano ladrillo este y es una genialidad la verdad es que a mí me fascinan estos g1 los tengo bien guardaditos para que no se me desgasten y no más tiene polvito aquí adentro no lo había visto bueno no hay nada que una y está por dentro el polvo está impecable por fuera y por dentro vomitamos ese detalle y sigamos con la revisión aquí lo tenemos ya transformado este miren nomás qué chulada parece un chibi chibi smoke chibi smoke está bien chulo ¿a poco no? miren nomás vamos a hacerle un acercamiento aquí a la cabeza a la mano a la cara a foca eso ¿cómo lo ven? ¿a poco no está chido? no si estos g1 son la ley son la neta del planeta no 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 está genial bueno vamos a hacer una comparación de tamaños ¿quién quiere un deluxe o un voyager? vamos a poner a un deluxe de esta época ahí lo vemos y vemos que está digo por el ángulo está atrás vamos a ponerlos al mismo al mismo nivel y ahí vemos que son unas mirruñas o sea y todavía nos quejamos de estos cuates de que ahí los están haciendo muy chiquitos nos están nos siguen dando transformers por favor yo creo que con eso debemos de conformarnos ahorita como la ahorita como está la situación global que todo mundo anda valiendo que eso ¿por qué? ¿por qué está subiendo de precio todo? ah por los recursos naturales porque el petróleo va para abajo y se encarece así que toda la economía basada en energía y no les no me voy a poder no me voy a poner a darles una cátedra de recursos energéticos pero por ahí va la cosa este bueno ya se encargarán ustedes de investigar esta mirroña trae unas armas que tengo grabadas grabadas tengo aquí guardadas en un sobrecito este y realmente no recuerdo si estas son de él o son de Prawl pero bueno para el caso es casi casi lo mismo este tiene aquí sus misilitos que bueno vamos a ponerle el misil que esté menos despintado vamos a ponérselo aquí y este otro misil vamos a ponérselo acá y creo que todavía disparan no y este de acá o sea si tienen el resorte pero creo que nada más es para el seguro no para disparar bueno estos se ponen aquí arriba en unos orificios que tiene al lado de la de la chompa aquí como si fuera un Frankenstein se acuerdan de Frankenstein que tiene unos unos tornillos el cuello es algo similar ahí está digo es la única manera que se tuvo que tuvieron en aquel entonces para ingeniárselas y ponerle los los misiles en la en la altura de los hombros y pues su arma este la ponemos a las de acá y se ve muy chulo este condenado por eso es que estos misiles salieron como un upgrade para los Masterpiece que salieron ahora porque así son cromaditos y con punta no que ahora son como nada más son los tubos y ya que poco al cariño le pusieron a estas figuras a los Masterpiece de ahora pero bueno este por ahí hay unos upgrades de Doctor Wu que la verdad se ven bastante buenos y este pues ahí lo tenemos su marca bueno su escudo este de prueba de autenticidad de que es un producto de Hasbro real ahí lo tenemos funciona bastante bastante bien está impecable prácticamente sin daños a pesar del tiempo un poquito de desgaste ahí en la cintura donde se le caen las patrullas pero de ahí en fuera está perfecto articulaciones no tiene más articulaciones que en los brazos es todo aunque podríamos subir aquí el seguro que tiene para rotar la cintura aunque realmente esa rotación es correspondiente a a la transformación no es una articulación en sí pero puede funcionar como tal ¿a poco no está chulo? la verdad que sí se los recomiendo a todas aquellas personas coleccionistas que aman la G1 vamos a regresarlo a su a su estado de incógnito incógnito y pues ya sabemos que estas transformaciones son muy sencillas son sencillitas son tan sencillas que algunos G1 de repente dan un poquito de lata con ciertas piezas aquí como esta ahorita debí de girar un poco más antes uy si que sencillas trooper te vas a ganar el número 1 en sencillez ahí está ya ahí va ahí va ya termine de transformarte listo puerta ahí está ahí queda jejeje pues señores este fue smoke screen de generación 1 pues ya lo han notado el spoiler de aquí adelante es el la diferencia con los otros que son BlueStrike y Proud y pues es una reverenda chulada yo anduve buscando el IGA el IGA no tiene este spoiler y pues está está chido el otro el de IGA nada más lo pintaron y listo no no se dieron a la tarea de pegarle este spoiler que es de plástico por lo que veo bueno gracias nos vemos en la próxima este fue una mini revisión bueno ya ni tan mini son 11 minutos de smoke screen de la línea G1 del 80 y que vale bueno nos estamos viendo en la próxima cuídense chao chau chau Gracias por ver el video.